Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero saludarles y también para tocar un tema sobre una pregunta crucial que a mí me la han hecho en eventualidades oportunidades y creo que es una excelente oportunidad aquí ahora para comentarla contigo y saber, bueno, qué tanto puede ser útil este contenido que hoy te traigo para ti que es simplemente, ¿qué puedo hacer con 100 o 200 dólares hoy en día en Venezuela? Digamos que eso puede ser lo más interesante que vengo a comentar en este momento, ¿no? Y traté de hacer un video que puede ser acorde a un público que pudiese tener entre unos 18 y 35 años digamos que por ahí hay unos niveles de riesgo que se adaptan más a ese tipo de edad no quiere decir que si está fuera de ese rango no se pudiese cumplir perfectamente, ¿no? Como lo hice, lo hago especialmente dedicado a las personas que están en Venezuela pero digamos que el punto a tocar es perfectamente aplicable también si está fuera de otro lado, ¿ok? Entonces, bueno, digamos que esa persona que me ha preguntado, ¿qué puedo hacer con 100 o 200 dólares? Yo pudiese empezar diciéndole que no te metas en temas de economía real, en inversiones de economía real ¿Y qué quiero decir con esto? No te voy a recomendar, yo, Eduard Vargas, personalmente no te voy a decir que empieces a comprar un determinado bien para producir otro bien o un proceso de fabricación de un producto porque la inversión es muy pequeña para lo que puedes generar como producción total entonces digamos que el periodo de retorno se va a complicar un poco más y creo que los márgenes de ganancias no son los preferibles para mí por eso te digo que es una percepción personal Entonces, ¿qué es lo que te vengo a decir? Y te lo voy a separar en dos bloques Uno, te voy a decir que con 100 o 200 dólares tú puedes hacer inversiones o irte a educarte que seguirá siendo la mejor inversión que puedes hacer Pero empecemos por esto ¿En qué puedes invertir con 100 dólares? O si tienes 200 dólares, ¿qué puedes invertir? Bueno, invierte en criptomonedas Invierte en Bitcoin o alguna otra moneda parecida, la que sea de tu preferencia o empiece a investigar si no sabes nada de ello Y olvídate de ello por un tiempo Es decir, es una inversión, no es un trading para multiplicar en el corto plazo Es que tú vas a invertir Y luego vas a esperar como que bueno, deje eso allí A ver qué sucede en el futuro Y eso será una excelente inversión que vas a colocar Te lo puedo decir Es que es una manera en como yo lo veo Como yo lo hago Decidí colocar una cantidad de dinero determinada allí Y me olvide por completo Y bueno, va creciendo Evidentemente subí y baja por la volatilidad de ese activo Pero en el largo plazo Ha ido generando un crecimiento Digamos que favorable a mí Si no te quieres meter en eso O por el contrario Si te quieres meter pero no sabes nada También puedo ayudarte en ver cómo te incursionas en eso Si tienes simplemente bolívares Que tienes allí Y quieres también colocarlo en Bitcoin Perfectamente también te puedo ayudar Podemos hablar por privado Como quieras tu preferencia Te doy los canales para llegar a tener ese activo Te doy mis sugerencias personales Que no tienen que ser las más correctas Las más acordes a ti Pero es la forma en como yo lo practico Si no quieres meterte en Bitcoin Te puedo decir también Que entonces bueno Optemos por la referencia De invertir en la bolsa de valores de Caracas Y tú dirás Wow, que loco No Fíjense que parece algo descabellado Pero la bolsa de valores de Caracas Que a pesar de que contempla un puñado de empresas Muy chico Ha dado mejores rendimientos Que la devaluación del dólar en Venezuela ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si tú invertiste en la bolsa de valores de Caracas En enero Los bolívares que puedes estar sacando hoy día en noviembre Van a ser más bolívares Que si tú en enero hubieses comprado dólares Y los vendes hoy Y eso no es nada más 2019 También tengo el caso favorable En el año 2018 Entonces Si quieres o estás interesado En invertir en la bolsa de valores de Caracas Es una excelente oportunidad Si tienes unos bolívares allí Los montos de inversión son incluso mínimos Muy mínimos No hace falta esto Pero como el video está adaptado para este monto De 100 o 200 dólares Aprovecho de tocarlo Pero la verdad es que es una excelente oportunidad Para quien tenga unos bolívares allí Y sencillamente quiera diversificarse un poco A la compra de dólares Eso por un lado Hago de una vez mi paréntesis Si quieres incursionar un poco más en esto También te puedo recomendar Buenos amigos que están trabajando en casas de bolsa Para que ellos te guíen y te orienten a la perfección Pero si tu idea no es invertir O no quieres ser inversionista en este momento Sino que quieres formarte o educarte También te voy a dar algunos consejos Que también son inversiones Vuelvo y repito Como lo dije al inicio La educación siempre será la mejor inversión Y yo te voy a dar En que tu puedes invertir en educación En este momento en Venezuela Para que le saques algún rendimiento Y Como voy a mencionar el concepto De en que se puede educar Si tu quieres que yo te especifique un poco más Que institución te recomiendo Te aconsejo que vayas Inmediatamente a ver este video A mi otra cuenta de Instagram Que es arroba sin corbata O arroba sin piso corbata Donde estoy mencionando Las instituciones que personalmente Yo he utilizado O que personas de confianza Han utilizado Y te puedo decir que el contenido Que vas a aprender allí Es fenomenal ¿Ok? Entonces Pasemos a ese bloque ¿Qué te recomiendo? Que tú inviertas en 100 o 200 dólares Bueno Que aprendas sobre cocina Pastelería O panadería Aprende habilidades Que evidentemente Serán básicas Como quieras llamarlo Y dependerá de ti Que tanto Alargue puedas darle Pero habilidades muy demandadas Que hoy en día Incluso con las redes sociales O los medios de comunicación digital Se están explotando muchísimo Te recomiendo Marketing digital Que aprendas sobre marketing digital Esto es un mundo Y hago ese paréntesis Esto es un mundo gigantesco No creas que marketing digital Es simplemente hablar de redes sociales O hablar de Facebook Marketing digital es amplio Es la carrera O una de las carreras Con más demanda actualmente Y que seguirá aumentando su demanda Porque cada vez Nos estamos comunicando Más por esta vía Entonces Es una excelente oportunidad Y sobre todo Que si estás en Venezuela Puedes apalancarte En este conocimiento Para brindar tus servicios fuera Que sigue siendo Incluso más demandada Incluso en Latinoamérica Entonces no tiene No hace falta Que estemos laborando En Argentina Cuando yo puedo estar Laborando aquí en Venezuela Y tener mi cliente allá Entonces es una excelente oportunidad Si tienes el acceso A la comunicación digital Dedica un poco de recursos A aprender esto Y ya vas a ver Que monetizarás Tu recuperación de la inversión De una excelente manera Y lo mejor es que El conocimiento Quedará aquí También te recomiendo Sobre barismo Y bartender Son profesiones Muy demandadas Conozco personas Que le está yendo muy bien Ofreciendo sus servicios Exclusivos Evidentemente En la mayor calidad Que tengas El servicio Podrá ser De mayor costo Si es cierto Que hay en auge La cantidad De personas Que están demandando Esos cursos Entonces podremos decir Que ya está saturado No Eso es mentira Además que la mayoría Está haciendo ese tipo De cursos Con miras a irse Del país Por las circunstancias Actuales Que todos conocemos Pero yo creo Que sigue habiendo Mercado aquí Estoy convencido De que eso es así Solo es cuestión De darle el enfoque Que se requiere Para explotar La profesión aquí Y eso lo vamos A conversar Incluso más adelante ¿Ok? También te recomiendo Que aprendas Sobre trading Recuerdas que anteriormente Te dije que invertieras En bitcoin Pero no en trading Es porque si no sabes Hacer trading No te pongas A hacer eso todavía Pero si tu intención Es aprender a hacer ello Que está monetizándose Muy bien En este país Somos uno de los países Que está más practicando Ese tipo de cuestiones Entonces aprende Sobre trading Aprende a hacer Cómo trabajar Con la bolsa O incluso hacer trading Con criptoactivo Criptomonedas Yo creo que es una Excelente herramienta Si tienes acceso a internet Puedes hacerlo Es solamente lo que necesitas Pero de una vez Te digo Hacer trading Es hacer mucho dinero En un día O perder mucho dinero En otro día Entonces Si te dedicas a hacer esto Procura que en ese curso O por tu cuenta Te ayuden sobre todo A manejar tus emociones Y a tener estómago De inversionista Para saber Qué tanto es lo que Tú puedes invertir Y qué no tanto Te estaré referenciando Una de las mejores escuelas Que yo he utilizado Para aprender a hacer trading Y que con 100 dólares Puedes aprender Y los otros 100 dólares Lo utilizas Para empezar a invertir Y créeme que Si te va bien Te sentirás a gusto Hay personas que se dedican Solamente a hacer trading No tienen otro tipo de trabajo Y les va fenomenal También te recomiendo Que puedas pagarte Un curso de inglés Tú dices curso de inglés ¿Para qué? A veces pensamos Que es solo para ser profesor No necesariamente Puedes ofrecer Tu servicio de traducción A todas las personas Que estamos haciendo Por ejemplo Contenido En las redes sociales Si yo quiero ponerle Subtítulos en inglés Para llevar mi contenido A otro país Puedo necesitar O voy a necesitar Mejor dicho Quien me ofrezca ese servicio O tú puedes anticiparte Y ofrecérselo A esas personas Y tienes allí Tu nicho de mercado Cautivo Confección Para que luego tengas Tu marca de ropa Págate un curso De confección Y luego un curso De diseño Y tienes tu marca de ropa Las marcas de ropa Es uno de los emprendimientos Que más ha crecido En Venezuela Actualmente Y por último Te quiero decir también Algo que me ha llamado Mucho la atención Y que está en crecimiento Es el servicio ¿Ok? De lo contrario Nunca se te olvide Que estudiar en Venezuela O invertir en nosotros Mismo en la mente En Venezuela Sigue siendo la opción Más barata Que puede haber Con respecto a cualquier Otro país del mundo Vas a recibir Un contenido de calidad Esto no necesariamente Implica que tienes Que ir a otro lado A formarte Si eres autodidacta Entonces cómprate el libro Y luego tú ayudas A los demás Y puedes monetizar De esa manera Es decir Hay muchas maneras De monetizar el conocimiento Hoy en día Y es un excelente contenido O un excelente punto Para conversar En las próximas sesiones Quiero aprovechar Para decirte Si se te ocurre otra idea O si tienes una idea Mejor por favor Hazmela saber Porque aquí Yo lo que yo busco Es hacerle sentir A la gente Que podemos hacer mucho Con ese poco dinero Que podemos tener allí guardado Que pensamos Que como es poco Lo voy a malgastar No Podemos empezar A hacer nuestro proceso De enriquecimiento A nivel de inversionista Educativo O empezar A colocar En otras inversiones Que como te dije No necesitas mucho Para invertir En la bolsa de valores No necesitas mucho capital Para invertir En criptomonedas Tampoco necesitas Mucho capital Lo que necesitas Es empezar También Estaremos desarrollando Un poco más Elementales Casos de negocio En www.sincorbatas.net Y es importante Que estés por allí Pendiente también Por nuestro canal De YouTube De Sin Corbata Te invito a seguirme Y lo más importante De todo Es Que estamos en Venezuela Y que seguimos Haciendo cosas buenas En Venezuela Y yo me encargaré De irles haciendo A ustedes De conocer Cada uno De estos inversionistas Que están ocurriendo Estas inversiones Que están ocurriendo Perdón Cada uno De esos inversionistas Que están llegando A estos medios Todos estos emprendimientos Que están formando Porque es la única manera De que ustedes Puedan darse cuenta De que hay cosas En Venezuela Que se están haciendo De la mejor manera ¿Ok? Por último Si quieres seguir Profundizando Tu conocimiento De finanzas O caso de negocio No se te olvide Visitar Nuestro canal De YouTube De Sin Corbata Y Activar las notificaciones Para que estés al día ¿Ok? Bueno Gracias por escucharnos Fue un placer Te saludo Eduardo Vargas Estoy a la orden Por aquí Chao Chao